Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este programa de medicina china. En el vídeo de hoy te traigo un tratamiento con puntos y masaje que tú mismo puedes hacerte para las bolsas, los ojos, las ojeras y las arrugas que tengas en toda la zona de aquí. Bien, suelen tener un origen debido a la falta de sueño prolongado y debido también al cansancio. El estrés y la ansiedad tampoco ayudan demasiado, ¿verdad? Con el estrés todo se suele acrecentar, intensificar. La piel, esta piel de aquí, del contorno de los ojos, es una piel, es la piel más fina, es la piel más fina que tenemos del cuerpo. Tiene menos colágeno y elastina. Por lo tanto, no es de extrañar que sea la primera en notar cualquier síntoma, síntoma de cansancio o incluso de hábitos malos. En otras ocasiones, lo que nos aparece aquí no son ojeras, sino una pigmentación de la piel dando una sensación, dando la sensación de que sí que tienes ojeras, pero es una pigmentación de la piel o incluso a veces también puede ser una sombra, una sombra que tu cuerpo, en este caso el hueso de aquí, que una sombra que se proyecte y parece. Da una sensación de tener ojeras. Otra cosa es tener esta parte hinchada, pero para todo eso vamos a ver un tratamiento. Vamos a ver las posibles causas de todo esto. ¿Qué es lo que puede generar esto que hemos dicho? Pues falta de sueño. La falta de sueño puede crear esta sintomatología, además de muchas otras más. Cansancio excesivo también. Falta de hierro. La pobre oxigenación de los tejidos va a contribuir en la creación de coágulos en los vasos sanguíneos de la zona ocular. Problemas de circulación, retención de líquidos y problemas hormonales. Estas son las posibles causas que pueden generar esto. ¿Cómo lo vamos a ver? Como siempre, desde la perspectiva de la medicina tradicional china. Bien, si estamos hablando de hinchazón, si estamos hablando de hinchación, hinchazón, eso significa que hay líquidos que se retienen. Hay una retención de líquidos. La gestión de los líquidos la va a controlar riñón. Por lo tanto, te voy a dar dos puntos para que te masajes y pongamos a ese riñón en funcionamiento para que controle la gestión de líquidos. Además, además, cuando esta zona de aquí se colorea o se pone de color oscuro, el color negro, el color oscuro, está relacionado también con riñón. Ahora te voy a poner aquí una fotografía. Y en esta fotografía, en esta fotografía aparece el rostro de, en este caso, de una mujer. Y hay zonas, ¿verdad? Hay zonas numeradas por todo el rostro. Cada zona, como ves ahí a la derecha, cada zona corresponde a una parte del cuerpo, en este caso, en este caso, a un órgano o a una entraña. Entonces, si te fijas, debajo de los ojos, que es donde aparecen las ojeras, indica que es el número 5. Y si te vas a la derecha, el número 5 está indicando alguna patología, alguna problemática a nivel de riñón. Por lo tanto, coincide. Coincide la parte oscura que tiene relación con riñón y, según hemos visto en esta lámina, esta parte de aquí, que es el número 5, también tiene relación con riñón. Por lo tanto, vamos a ver, te voy a dar dos puntos que te puedes trabajar a diario para poner en funcionamiento riñón. Uno es el punto de tonificación de riñón, que es el 7, que ahora lo veremos, y otro punto es el 3 de riñón, que es el punto tierra de riñón. Uno lo va a tonificar para que se ponga en marcha, y el otro, el punto tierra, lo que va a hacer es equilibrarlo, lo va a regular. Así que vamos a empezar con el 7 de riñón, que ahí lo tienes en pantalla. El 7 de riñón, punto que va a tonificar el riñón, puesto que es el punto de tonificación de riñón. ¿Dónde está situado? Se encuentra en la cara interna de la pierna, a la distancia de dos kuns, que es el ancho de los dedos índice, índice medio y corazón. corazón, índice medio, perdón, índice medio y anular. Esos tres dedos, que lo voy a mostrar, estos tres dedos, índice medio o corazón y anular, estos tres dedos es la distancia correspondiente a dos kuns. Y tenemos que situar estos tres dedos, como siempre, de la persona. Si te lo vas a hacer tú, pues te valen tus tres dedos. Los vas a colocar por encima del maleolo interno, por encima del tobillo interno. Y está cerca del tendón de Aquiles. Está en la zona, en la zona interna. ¿De acuerdo? Ahora, como estás viendo en la fotografía. Siete de riñón. Renovar lo retenido. Renovar lo retenido. Siete de riñón. Punto de tonificación. Lo que vamos a hacer es presionar ese punto. Lo podemos hacer los dos puntos a la vez. Presionamos ese punto y giramos en sentido horario. Simplemente, no hay ningún problema en esto, simplemente coges un relojito, que siempre lo digo, un reloj pequeñito y lo pones, lo pones en el pie, en ese punto. Pues, simplemente tienes que ver el sentido horario. Luego lo pones en el otro pie y tienes que ver hacia dónde giran las agujas. No hay ningún problema. Simplemente te ayudas de reloj. Ese es el siete de riñón. Lo masajeas, como siempre también, si es la primera vez que ves este vídeo, lo masajeas durante un minuto, más o menos, descansas diez segundos y vuelves a repetirlo dos, tres veces más. Y lo puedes hacer a diario. Y ahora vamos al tres de riñón, que lo tienes ahí. Tres de riñón. Torrente Supremo Es un punto tierra, como he dicho antes, por lo tanto, lo que va a hacer es regular, equilibrar el riñón. Esto ha localizado entre el maleolo, recuerda que maleolo es el tobillo interno, y el tendón de Aquiles. Pues, igual, coges esos puntos, aprietas y giras en sentido horario. Acuérdate de poner el relojito para que sepas la dirección. Más o menos, masajeas igual que antes. A diario lo puedes hacer. Estos dos puntos te van a ayudar a estimular, a equilibrar el riñón. Bueno, no solamente para esto, sino, te valen también para cualquier patología que tengas a nivel de riñón. Y ahora vamos a ver, vamos a ver un masaje localizado en esta parte de aquí, para tonificar, para movilizar toda la energía y la retención que tengamos en esa zona. Lo que vamos a hacer es, bueno, te voy a mostrar primero la imagen, la imagen de los puntos que vamos a trabajar. Ahí la tienes. Ahí, en esa imagen del ojo, vamos a empezar por el uno de estómago, que está justo, justo debajo de la pupila, como ves. Pues, empezaremos por ahí. Luego iremos al uno de vejiga, que se encuentra entre el lagrimal y el tabique nasal. Justo arriba, donde empieza la ceja, tienes el dos de vejiga. Y al otro lado, en la cara externa del ojo, tienes el uno de vesícula biliar. Bien, estos son los puntos que vamos a trabajar. Y vamos a empezar con el uno de estómago, que estaba justo debajo de la pupila. Aquí, el uno de estómago. Podemos hacer los dos a la vez. Lo que vamos a hacer es apretar, cuando soltamos el aire, vamos apretando. Y cuando inhalamos, vamos soltando el punto poco a poco. Tiene que haber una graduación de la presión. ¿Vale? Muy bien, pues, empezamos. Apretamos. Y cuando cojo el aire, voy soltando poco a poco, poco a poco. No hace falta separar los dedos. Los dedos están en contacto. Aprieto. Y voy soltando, voy soltando. Esto, bueno, lo haces doce veces. Yo lo voy a hacer más rápido. Pero tú lo haces doce veces y lo tienes que hacer a diario. Hemos visto el uno de estómago. Aquí es donde empieza el canal energético del estómago. Ahora vamos al uno de vejiga. Que estaba aquí, entre el lagrimal y el tabique nasal. En esa oquedad, igual. Apretamos, soltamos el aire. Voy cogiendo el aire y voy gradualmente liberando esa presión. Aprieto. Inhalo. Voy soltando poco a poco, poco a poco. Otra vez. Así, igual que antes, durante doce veces. Uno de estómago, uno de vejiga. Ahora, justamente, arriba, aquí, donde comienza la ceja, está el que hemos visto antes. El dos de vejiga. Lo podemos apretar así o con los pulgares. Aquí. Los puntos siempre están en oquedades. Pues aquí, apretamos. Cojo aire. Voy soltando. Aprieto. Voy soltando. Durante doce veces también. Y el último es el uno de vesícula biliar, que está aquí. Aquí, en la parte externa del ojo. Aquí. Igual, aprieto doce veces. Suelto poco a poco. Aprieto. Suelto poco a poco. Muy bien. Doce veces también. Ahora vamos a ir apretando y soltando. ¿Te acuerdas? Desde aquí, desde el uno de vejiga, entre el lagrimal y el tabique nasal. Ahí voy apretando. Y voy apretando por debajo del ojo. Ahí voy apretando. Y soltando. Apretando y soltando. Hasta aquí el uno de vesícula biliar. Lo hago varias veces también. Aquí. Voy apretando y soltando. Apretando y soltando varias veces. Ahí. Muy bien. Y ahora vamos a hacer, ya para terminar, vamos a ir otra vez desde el uno de vejiga. Ahora vamos a deslizar los dedos sin apretar. Aquí sí que no hay que apretar demasiado. Desde el uno de vejiga vamos por aquí. Deslizando la yema de los dedos hasta el uno de vesícula biliar. ¿De acuerdo? Y volvemos a empezar sin apretar demasiado. Ahí. Vamos haciendo también varias. Varias. Ahí. Varias pasadas. Así que después puedes hacer bueno. 9, 12. Y aquí tienes un tratamiento. Para las ojeras, las bolsas en los ojos, las arrugas. Si te lo haces diariamente, genial. Porque te va a hacer muchísimo más efecto. No hace falta que te eches. Si quieres, para esta, para la última operación, que es de deslizamiento. Si quieres echarte una gotita de aceite, si acaso. Una gotita. Pero solamente una gotita. A mí, pues, lo estoy haciendo y tengo un buen deslizamiento. Pero si notas acaso sequedad, te echas una gotita de aceite, de crema y lo haces. Bueno, pues, hasta aquí. Y, muchísimas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo!